Una mirada te hace vivir, una mirada te hace morir Una mirada te hace feliz, una mirada te hace sufrir No hay mundo sin amor Una palabra te redimió, una palabra te condenó Una palabra te levantó, una palabra te sepultó No hay mundo sin amor Amad till night, amad till day, amad et't wish, amad et's rain Amad et's power, amad et's game, amad et's speed Amar es poder Una sonrisa te iluminó Una sonrisa te enrojeció Una sonrisa te perdonó Una sonrisa te vulneró No hay mundo sin amor Una caricia te dio su amor Otra caricia te lo cobró Una caricia curó el dolor Otra caricia lo apropió No hay mundo sin amor Amar es night Amar es day Amar es vez Amar es ley Amar es paz Amar es game Amar es speed Amar es poder 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 Amarecer, amarecer Amarecer, amarecer Amarecuerza, amarecer Amarecer, amarecer Amarecer, amarecer Amarecer, amarecer 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 Gracias por ver el video.